Escucha esto, Arley Vidal Y para que la goce, la familia Cruz Esta es tu música Tóquenme con paz del grupo, toquenme algo por favor Algo que sea bien movido, o que sea bien sabroso Quiero bailar con mi amada, la reina que adoro yo La que baila con el cuerpo, con el alma y corazón Mírenla, ella está bailando, y no crean que es falsedad Rico mueve sus caderas, esa es la pura verdad Rico mueve sus caderas, esa es la pura verdad Delgadita de cintura, morenita de color Negro, negro es su cabello, ay compadre que primor Rico mueve sus caderas, y las manos al bailar Y ese movimiento es hecho y que a todos hace vibrar Oiganme con paz del grupo, toquenme algo por favor Algo que sea bien movido, o que sea bien sabroso Quiero bailar con mi amada, la reina que adoro yo La que baila con el cuerpo, con el alma y corazón Mírenla, ella está bailando, y no crean que es falsedad Rico mueve sus caderas, esa es la pura verdad Rico mueve sus caderas, esa es la pura verdad Delgadita de cintura, morenita de color Negro, negro es su cabello, ay compadre que primor Rico mueve sus caderas, y las manos al bailar Y ese movimiento es hecho y que a todos hace vibrar Para que la goce Victoria, Maite y la pequeña Inchero Delgadita de cintura, morenita de color Negro, negro es su cabello, ay compadre que primor Rico mueve sus caderas, y las manos al bailar Y ese movimiento es sexy y que a todos hace vibrar Delgadita de cintura, morenita de color Negro, negro es su cabello, ay compadre que primor Rico mueve sus caderas, y las manos al bailar Y ese movimiento es sexy y que a todos hace vibrar Rico, rico, juguillo, ay Si me agaph weganece, y las manos al bailar Y ese movimiento es sexy y que a todos hace vibrar Rico, cinco, 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 cuatro, unaのは al bailar Gracias.